En otro capítulo de mi vida como Emiliano ya estoy harto de que mi mamá sea mi única amiga. Sí, se llegó el tiempo de pedirle a mi mamá que ya me dé una hermanita. Y aquí les voy a dar las razones por las que mis jefes se tienen que poner las pilas para ya tener la segunda vez. Primera, es cierto, voy solo. Aunque mi jefa quiera jugar conmigo, pues no es lo mismo. Una, le duelen las rodillas. Dos, no quiere jugar a rayar las paredes. No hombre, y de echar todas las cosas al toilet ni se diga. Sí, ella quiere actuar como la mamá más moderna, pero ni más. Emiliano, no hagas eso, Emiliano, no hagas eso. Me ocupo un compita para ponerle la otra bota que me sobra y el otro tenis que me sobra. Y levantarnos a jugar, a pelear y todo lo que hacen los hermanitos. Segunda razón, según eso mis papás se quieren casar primero antes de tener otra Bendy. Pero mi mamá se ha cambiado más de anillo de compromiso que de calzón. Y aparte, ya tiene desde los 22 viviendo en un nudo libre. Ya, ¿pa' qué se casan? Ridículos. Aquí va mi tercera razón. Yo ya soy un niño independiente, ya estoy listo para cuidar a mi hermana. Pero decir mi mamá que se quiere esperar hasta que hable bien, hasta que vaya al baño solo. A que no sea tan berrinchudo, a que ya deje de tener mamitis. Si a esas vamos, mejor que se espere ya que vaya a la universidad. Cuarta razón. ¿Ustedes saben qué cansado es salir todos los días en busca de niños? Sí, mi mamá me lleva a parques, a centros comerciales y todo para que conviva con otros niños. No estaría más chido pues que ya tuviera otro niño en la casa, da. Así no saldríamos tanto. Y aparte, a esta señora, hasta la mayoría de los columpios. ¿Ustedes no creen que yo ocupe un hermanito? Quinta razón. Mi mamá ya está lista para estar embarazada. Desde que yo nací, tiene la cara verde, no se peina y no se arregla. Entonces la doñita ya está lista. Ella ni va a resentir el embarazo. Sexta razón. Estoy harto, harto de hacer cosas con la señora. Si tuviera un hermanito, ella estuviera en la casa echándole mecánica a los carros. Pero no, aquí me tienen el rayazo del sol, siempre con plantas, siempre en las sienas de decoraciones. Yo creo que cuando crezca voy a ser o jardinero o decorador de casa. Razón número 7. ¿Ustedes saben cuánta presión social tengo por ser el único nieto y sobrino en la casa? Sí, ellas tienen unas expectativas de mí muy altas. Quieren que sea el niño más educado, más guapo, más inteligente, más carismático. Y si tuviera un hermanito, pues le echaría la presión a los dos. Lo único malo que me ha vuelto es bien que jambrosa y de seguro se va a poner a quejese, quejese. Porque tiene que comprar otro carrito del carro. Razón número 8. Mi mamá se la pasa regalando toda la ropa que ya no me queda. ¿Tú sabes cuánto dinero al año están desperdiciando por no tener otra Bendy? Sí, porque si tuviera otro hermanito, pues toda la ropa se la queda él. Pero la fina se la pasa regalándola toda. Razón número 9. En caso que tuviera una hermanita, en caso soy un niño muy fuerte que la puede defender y le puede enseñar los caminos de la vida. Y aparte yo ya le puedo decir a qué edad y a qué no edad puede tener novio. Y estas fueron todas las razones por las que ya estoy listo para tener un hermanito. Espero que mi mamá vea este video y escuche todas las razones que tengo por las que ya estoy listo para tener un hermanito. El otro día la escuché diciendo que ella se estaba esperando a que yo tuviera la misma edad de Javi para tener otro niño. Pero ya, por favor, ayúdenme a convencer a mi mamá que el siguiente año ya puede empezar a practicar para que tenga el bebé cuando yo tenga tres años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!